Juntas por la no violencia es uno de los llamados que acompaña las acciones protagonizadas por ellas. Ejercir el criterio y sentir como la mujer que pensó Bill Mespin son de los conceptos que aquí se defienden. Estamos haciendo estos diálogos con familias por la no violencia, un poco para que las personas y las familias reconozcan la voluntad del Estado cubano de la tolerancia cero a estos procesos de violencia. Nosotros como organización tenemos que encaminar procesos para que la familia conozca también que existe un decreto presidencial 198, un programa para adelanto de las mujeres, que también es voluntad del Estado cubano y que solamente por decir que un decreto presidencial ya tiene toda la importancia que necesita para que las mujeres se sientan dignificadas. Hay una labor pretérita con respecto al tema de la violencia y el tratamiento a la mujer propiamente. Se inició hace la década de los 2000 con el proyecto Paloma, del cual tenemos varias personas, miembros también del comité asesor que formaban parte del proyecto. Pudiéramos estar mencionando a Perla Delgado Valle, a Laura Angulo. Y en la actualidad tenemos una iniciativa de desarrollo local que tiene su sede en la Unión Nacional de Juristas de Cuba, una iniciativa que responde a la cultura jurídica en clave de género, herramienta para la no violencia contra las mujeres y las niñas. Voces de mujer que unidas en el reparto Tulipán de Cienfuegos deciden por la cero tolerancia a la violencia familiar y que en una sociedad heteronormativa luchan por ocupar el espacio que por derecho les pertenece y que en el amparo legal encuentran protección. Una mujer que quiera denunciar, quiera romper con el silencio de la violencia puede acudir a la fiscalía, a los distintos municipios, en cada uno de los municipios de Cienfuegos hay una fiscalía municipal y hasta la fiscalía provincial que sucede en Punta Gorda y que pueden acudir para denunciar. También como parte de todos los procesos que en materia de género hoy en Cuba se están liberando, se están desarrollando, dígase desde la propia nueva constitución que tenemos en el 2019, el código penal, el código de la familia y la estrategia de prevención contra la violencia de género intrafamiliar pues a través de las distintas áreas que la federación desarrolla en todos sus municipios o tiene como eje desde sus propios consejos comunales, desde sus propios consejos populares, desde las propias casas de orientación a la familia, a la mujer y a la familia, pues tiene una labor también vinculada a consejos asesores y en este caso la cátedra nuestra, la cátedra de género, ciencias y sociedades de la universidad, asesora estos procesos y forma parte de la formación de capacidades que se desarrolla en cada uno de estos espacios. Nosotros tenemos que seguir trabajando en protocolos de actuación, en preparar a las instituciones, cómo accionar ante una víctima de violencia, qué hacer en caso de que nos llegue una víctima de violencia a una de nuestras instituciones. O sea, en función de eso seguimos haciendo. Fuerzas de una organización que crece y avanza con el análisis constante de las tareas que les corresponde y de su hacer comunitario, sitúa a las federadas en el sustento de cada palabra que las empodera. Yusniel González Hernández, Notisur.